Música Me siento muy orgullosa de ser dominicana. Nuestro país ha dado grandes artistas, grandes músicos, inolvidables intérpretes. Ella es lo que podría definirse como una de las virtuosas del violín. Recientemente, The Art Club Classic Music Award la eligió entre los 10 mejores músicos clásicos de Gran Bretaña. Y hoy nos acompaña en Noche de Luz, la violinista dominicana Aicha Seyed. Bienvenida a Noche de Luz. Muchas gracias. Yo estoy contentísima de estar aquí contigo, Luz. De hecho, la última vez que vine a tu programa fue cuando tenía 15 años de edad. Y de ahí ahora han pasado tantas cosas maravillosas de las cuales estoy feliz de compartir aquí con tu público. Y yo me siento muy orgullosa, pero sobre todo siento que tú debes sentirte muy orgullosa de lo que has logrado como profesional a tan corta edad. Bueno, para mí es un honor, claro está, pero toda la gloria y la honra se la doy a mi Señor Jesús. Y claro, siempre trabajando bien duro para poner en alto nuestro país y para también servir de inspiración y motor a muchos jóvenes que quieren darse grande en la música clásica. ¿Cómo te sientes de ser elegida entre los 10 mejores músicos de Gran Bretaña? Bueno, ¿qué le digo? Cuando recibí ese correo, corrí por mi casa allá en Londres, de arriba abajo, grité y estaba contentísima. Ha sido un gran logro, pero la verdad es que hay que ser bien disciplinado. Y yo soy bien consciente que he tenido muchas personas que me han ayudado y que han contribuido a todos los logros que yo tengo, que no es solamente Aisha, sino el equipo entero. Bueno, primeramente Dios, mi familia y mi país también. ¿Cómo con tan corta edad se logran estos méritos? ¿Cómo llegas tú a la música clásica? Bueno, yo tengo 23 años y todavía tengo tantos sueños y tantos retos que puedes cumplir en mi vida. Pero para mí la fe en Dios ha sido primordial. La disciplina es algo que si se inculca desde temprana edad, te sirve como instrumento, no solamente para tu profesión, sino para tu vida diaria. Y la clave del éxito es cuando uno está listo para cuando el momento de la oportunidad llega. Porque si hay una oportunidad y no estás listo, de nada vale. De manera que cuando la oportunidad se conjuga con la preparación, ahí es cuando el éxito da luz. Tengo entendido que iniciaste a los 5 años de edad. Inicié a los 5 años de edad allá en Santiago, mi querida ciudad tan bella. Y después de allí, bueno, pues me fui fuera a Londres, Inglaterra, a estudiar en la Yehuri Minions School, que es una escuela de niños prodigios, donde fui la primera latinoamericana en ingresar a esa institución. De ahí aprendí muchísimo, estuve en esa institución casi 7 años. Quiere decir que sí fuiste una niña prodigia. Sí, sí. Y así te han clasificado en algunos documentales, en algunos documentos escritos que he visto de ti. Así es. Yo misma, de hecho, cuando veo para atrás, digo, Dios mío, gracias por ese talento. Porque realmente es algo que Dios se lo da a uno y no tiene que, como buen embajador de dicho regalo, de dicho talento, pues estudiar mucho y disciplinarse. ¿Te trataban diferente en la casa por ser una niña prodigia? No, para nada. Inclusive, a mí siempre me ha gustado practicar mucho. Y mi mamá siempre ha visto que esa vocación la tenía desde pequeñita. Pero todos hemos sido igual en mi casa. En mi casa todos tenemos una profesión, un deseo de vivir, algo que nos gusta hacer. Y creemos que si tú quieres hacer algo en la excelencia, a nivel de excelencia, te va a tomar trabajo y vas a tener el mérito, ya seas vista con una vida pública o no. Pero todo tiene su valor y todo tiene el esfuerzo que hay que hacer. Referentes dentro de la música clásica. Bueno, para mí fue algo extremadamente grande cuando tenía 14 años de edad que me presenté, pues, en el Royal Albert Hall, dirigida por el maestro Mislav Rostropovich. Rostropovich fue y es, bueno, ha sido uno de los mejores músicos clásicos de todos los tiempos. Él, un chelista inolvidable, un sonido incomparable. Y más que es una trayectoria de más de 50 años, como uno de los mejores de la música clásica siempre. Para mí eso fue un gran honor y eso fue una de las ocasiones. Claro, haber tocado con el maestro Carlos Piantini un sinnúmero de veces aquí en el país, es algo que siempre recordaré, una persona no solamente tan increíblemente talentosa, pero con un deseo de ayudar a los otros. ¿Por qué el primer beso de Julio Alberto Hernández? Bueno, el primer beso es una pieza, la única pieza dominicana que se encuentra en mi primer CD. El primer beso, ¿por qué? Porque me recuerda a los tiempos en los cuales mi abuela me cuidaba cuando chiquita y me cantaba canciones muchas veces de autores dominicanos. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Además de que es una de las piezas favoritas de mi esposo. Y cada vez que la toco, él casi siempre está conmigo en los conciertos, busco su cara y ahí lo veo. ¿Y te recuerda el primer beso con tu esposo? Sí, claro. ¿Por qué te casas tan joven? Bueno, ¿qué le digo? Cuando uno encuentra a esa persona especial, yo digo que eso te ahorra muchísimo tiempo. Ahorra muchísimo tiempo en todo el sentido porque, como bien le estaba comentando unos minutos antes, con mi esposo siento que mi felicidad es multiplicada y mis tristezas dobladas en dos. De manera que estoy contentísima de haberme casado a esa edad y sé que fue el paso correcto. Cuando llegaste a tu casa con esta noticia, ¿o fue como en otra época donde el caballero iba y pedía la mano? Ay, así a mí. Mi esposo parece como que he salido de los años 50. Lo digo en el buen sentido. No sé por qué me lo imaginé que fue así. Como que me dio ese feeling. Así es. ¿Fue así? ¿Qué dijo tu mamá? ¿Qué dijo tu papá? Bueno, mi mamá estaba contentísima, pero él fue hacia Londres y me propuso matrimonio en el London Eye. Él rentó una cápsula entera en el London Eye. Teníamos champán, teníamos chocolate, truffles, de todo lo que usted se puede imaginar. Así que cuando yo llegué, yo me comencé a imaginar que algo iba a pasar. Él esperó hasta que estuviéramos allá arribota cuando teníamos la vista del Big Ben, del Parliament y de todo. Y pues dijo, vamos a tomar una foto con el otro lente de la cámara. Y cuando va a sacar el lente de la cámara, lo que saca es los anillos. Porque me propuso matrimonio con el anillo de compromiso y el de boda. Así que yo dije, bueno, claro que sí. Además que sé que fue una historia muy particular la que ustedes vivieron. Él te vio en el periódico de Miami y dijo, ella va a ser mi esposa. Así es. Y de hecho, Luz, mira, yo hace unos meses estaba viendo el journal de mi esposo y encuentro que él escribió, aún antes de conocerme, me voy a casar con Aisha Sayed Castro. Cuando yo veo esto y veo la fecha, digo, mi amor, pero ¿y esto es verdad? Y él, sí, sí, sí. Pero sí, esa es la parte jocosa, pero la parte real es que él me dice que dio muchas rodillas por mí y lloró mucho para que Dios le diera gracia cuando me conociera. Y ya los cinco días de conocernos, éramos pareja. Qué bien. Felicidades, porque eso es creer en el amor puro y verdadero. Así es. Sé que muchas cosas buenas todavía faltan por cumplirse en este año. Estás invitada a una de las galas más importantes en Londra, una de las galas benéficas más importantes, donde tocarás para la realeza. Estaremos tocando, sí, para la realeza del concierto número 2 de Paganini. Esa gala es, dichosa de paso, una de las más concurridas en la ciudad de Londres del año entero. Así lo han dicho periódicos tales como el Sunday Times y el Evening Standards, que son periódicos de los más populares de Londres, de Inglaterra, de hecho. De hecho, también inicias en lo que resta del año tu segunda gira. Así es, Luz. Estuvimos viajando por un sin número de países con mi primera gira mundial, Pasión Latina World Tour. Y ya esta segunda gira mundial es aún más ambiciosa en el sentido de que es una compilación de cinco pequeñas giras, una en España, una en Europa, una en Estados Unidos, una en el Medio Oriente y una en Latinoamérica. ¡Qué bien! De verdad que me encanta, sobre todo, que sea en Noche de Luz la plataforma de una joven promesa de la República Dominicana en un género que no es el habitual. ¿Por qué eliges la música clásica? Bueno, ¿qué le digo? Cuando era pequeñita, escuché las sonatas y partitas de Joan Sebastián Bach y eso me robó completamente el corazón. Yo escuchaba ese sonido y yo decía, yo quiero tocar así. Inclusive, mi oído se desarrolló de tal manera que cuando comencé a agarrar el instrumento casi sonaba igual de lo que yo me imaginaba en mi cabeza. Y ya desde ese entonces, no solamente por el violín, sino por el repertorio. Hay unas piezas magníficas como ya las de Bach, está el concierto de Brahms, el concierto de Beethoven, que de hecho acabo de tocar en Texas con la sinfónica del festival CICA. Pero aparte del violín, el repertorio también es tan hermoso. Y desde pequeña, eso como que me robó el corazón. Pero también mi papá, que es pakistaní, él ponía mucha música y mucha música que tenía violines, chelos y todo eso, de manera que a mí se me fue desarrollando el paladar para ese tipo de música, si así podemos decir. Y sé que también hay en agenda ya actividades programadas para el año que viene, como es el caso de una actividad especial que tendrán para el mes de abril con la Primera Dama y con un proyecto hermoso donde se involucran también nuevos jóvenes talentos dominicanos. Cuéntame un poquito de esto tan lindo. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitar uno de los programas sociales de la Primera Dama de la República Dominicana, Ángeles de la Cultura. Esos son niños preciosos, son 300 niños, los cuales tienen esa vocación de que quieren aprender algo, algo de la música clásica, algo de la danza clásica y todo ese tipo de cosas. Cuando estuvimos por allá, si bien son niños del sector de la sursa, son niños que tienen el deseo de aprender y tienen el derecho de aprender también. Esa es la belleza del proyecto, que no es solamente para un grupito, sino accesible para todo el mundo. También estaremos trabajando con el otro programa Kite y Comunidades Inteligentes cada vez que vengamos al país. Sé que también acabas de donar un violín, que para ti era un tesoro muy preciado para este proyecto. Así es, muchas personas me decían, pero tú estás segura, pero dale uno de los otros. Y yo, no, 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 tiene que ser ese, porque yo sé que de ese programa Ángeles de la Cultura surgirán grandes talentos, los cuales necesitarán instrumentos y creo que ese instrumento servirá de gran plataforma para ellos desarrollarse. Felicitaciones. Ay, gracias, Luz. Por tus éxitos, más bendiciones. Amén. Y que se sigan multiplicando. Amén. Muchísimas gracias, Luz, por tenerme aquí. Que Dios te bendiga mucho. Amén. A ti por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por disfrutar de esta entrevista. Nosotros seguimos con mucho más de Noche de Luz. Luego de la pausa. Gracias.